ayer fuimos a hacer las compras va a salir en un vídeo de hacer las compras y que no sé cuándo lo voy a editar y cuándo lo voy a publicar porque es un vídeo que grabé con este celular el nokia hacia 302 y nada y ahora compramos este nuevo mocho porque el viejo que tiene tenía ya muchos años se le rompió el pedal y como pueden ver nuevo vileda y si wring mob y cubo con pedal para una limpieza profunda remueve más del 99% de bacterias siempre dicen así el 99% ciento por ciento micro fibra máxima absorción kit completo yo después le voy a decir que si hay alguna significativa diferencia con el que yo tengo lo fui a abrir a montar cuando me acordé que podía hacer un unpacking claramente eso es solo y quiero hacer algo muy veloz ya lo había abierto y montado entonces dije bueno vamos a vamos a hacer finta que no lo abrí pero lo abrí igual a lógicamente la primera cosa que vamos a ver es las instrucciones sobre cómo montar pero esto es muy fácil e intuitivo no les puede hacer ver cuando lo monto no sé y acá están sobre cómo utilizar el balde bueno me parece bastante obvio acá vamos a ver el balde que trae la cabeza de la scuva con el mapa el balde en sí el pedal tiene esta variante que es el que es diferente del que tengo yo porque es agujereado y bueno y el palo vamos a ver pusieron se pareció en un chaco de tres sesiones como pueden apreciar ese el palo del escobillón acá está finita va en la segunda sesión yo antes de que no me entraba igual a otra finita en la tercera sesión qué lindo si se transformará en un un chaco esto después se pone acá y tenemos almoha 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 que vamos a ver vamos a ver cómo se tendría que cómo se entiende que se tendría que poner así así bueno he montado el mucho habilidad tuve que comprarlo por las perritas ustedes mirarán en mi canal principal santa en chanda mis perritas también en éste si me quieren soportar entonces busquen en youtube mi canal principal santa en chan es el que tiene más inscripciones o seguidores más de tres mil que tiene más vídeos y más visualizaciones en información van a ver que te supere el millón y medio de visualizaciones y se abonen a mi canal principal santa busquen con el filtro canales en youtube santa en chan aparecerá entre los primeros porque yo tengo 12 canales en youtube entonces se me pueden soportar con el abonamiento o con comprar súper gracias y en las premies y en las live con súper chat y stickers a quien se abona y a quien compra super gracias por debajo del vídeo a quien compra súper gracias su comentario será puesto en evidencia entonces si me quieren pedir sobre argumentos específicos o sugerir una temática que yo trate en un vídeo compren súper gracias y su comentario será puesto en evidencia incluso si ustedes quieren que yo siga tratando un argumento del que trate años atrás porque mi canal principal tiene 12 años compren un súper gracias por debajo del vídeo que les gustó y yo haré un nuevo vídeo sobre ese argumento y si no me soporten con un abonamiento que tiene siete u ocho planes de abonamiento acá el mango se puede porque tú puedes tomar el mango acá mientras que se mueve el mocho como pueden ver mientras que el mocho que era lo que se ve en la parte así porque se quedó ustedes me yo creía me están viendo a través del espejo están viendo se quedó se quedó así bueno está bien yo estaba explicando y decía firma también abajo en vez no me miran a través del espejo que lo puse y ahora no no quiero cambiar de cámara porque capaz que anulo todo pero no sé cómo se hace no mejor que nada acá aferran de acá y cuando se mueve el palo no sé no no lo o lo tienen así estaba en la instrucción eso lo tienen por él el mango que no se queda fijo y sigue evolucionando el palo por debajo como pueden ver por debajo yo muevo el palo y el mango se queda firme bueno entonces si me quieren seguir en mis canales de youtube en todos los demás busquen en youtube con el filtro canales sant en chan además pueden buscar con el hashtag sant en chan y me busquen en instagram que tengo más de 16.000 publicaciones y en las redes sociales en general busquen en en el web fotos vídeos todo se han hecho sobre todo con google search y me encontrarán chao espero que este tutorial les sea útil